Y lo que queremos nosotros entonces es que las instituciones se encarguen de la inocuidad con sus laboratorios, de lo que se exporta, de lo que consume el panameño, que es lo importante, sea inocuo. Y el Ministerio del Mida, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal y Sanidad Animal, inspeccionar los países y confirmar que lo que se va a importar no tiene riesgo de traer enfermedades que afecten a los animales, a las plantas de nuestro patrimonio fitoisosanitario y que no tengan enfermedades zoonóticas que puedan transmitirse de animales o de productos de animales para personas. Así que ahora mismo estamos en la etapa final. El viceministro Roñoni dirige el equipo técnico con un número de abogados, de personal que nos está asesorando y casualmente hoy a las 10 tenemos una reunión para ver prácticamente el último borrador y esperamos que ya para principios del mes de julio tengamos ya el reglamento que dé transición a la nueva entidad y desaparezca la USA y se cree el APA.